¡Prepárate, Calamar, porque llega ¡Óscar! ¡Calamar! ¡Buenas noches, Calamar! ¡Que se prendan las fiestas! ¡Buenas noches, Calamar! ¡Y todo el mundo arriba! ¡Arriba! ¡Eh, eh! ¡Arriba! ¡Eh, eh! Y dicen que ella te engaña, que el amor no se engaña Y un poncho a la estados a la soltera Que ella no tiene novio, ni que el tiempo le espera No está pa' matrimonio, tengo un pivo, tocan la torre Que el vacío es ben serio, que la guerra es historia ¡Buenas noches, Calamar! ¡Buenas noches, Calamar! Tú no tienes la culpa, porque sin culpa yo te probé Piense hacerlo a mi modo, pero mi modo ya para qué Si te soy sincero, de este vacío me enamoré ¡Ay, una aventura más! ¡Ay, una aventura más! ¡Que no nos damos los peñalos ya caído más! ¡Y no se tapamos para vernos si me pide más! ¡Un ratito lo calababa! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, Un ratito lo calababa! ¡Viene! ¡Oye, Richie! ¡Peñalosa! ¡Laila, baila, 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 baila! ¡Ay, ok! ¡Y quiero que se forme el desorden en cada mar! ¡Arriba, mi gente, arriba! ¡Arriba, eh, eh! ¡Arriba, eh, eh! ¡Arriba! ¡Un momentito! ¡Yo quiero que se forme un desorden bacán! ¡Una locura de la abuela en cada mar! ¡Que se sienten que hay fiesta en cada mar! ¡Y cada mar arriba con la mano arriba! ¡Arriba, dos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Un, dos! ¡Upa, eh, upa, eh! ¡Ay, hombre, ay, hombre! ¡Upa, eh, upa, eh! ¡Un, dos! ¡Cada, cada! ¡Upa, eh, opa, eh! ¡Cada, cada! ¡Cada, cada, cada! Y es que me gusta bastante Y yo mientras tanto ya me vicié Tú no quieres la culpa Porque sin cuenta yo te probé Quisiera hacerlo a mi modo Pero a mi modo ya para qué Y si tengo el sincero De que va a ser en el amor Hay una aventura más Que nos gustamos, nos perdemos Y hasta ahí no más Y nos escandamos para ver Si me pide más Tú vas a hacer una aventura Tridimensional Muchas gracias Muchas gracias, gracias Calamar, gracias